hola que tal bienvenidos a punto de vista con don chu y yo soy su invitado el día de hoy el mago arizandi comenzamos bienvenidos amiguitos nuevamente estamos en punto de vista con don chu y nuevamente la magia se hace presente en este programa hoy tenemos entre nosotros el caballero el joven el hijo de la magia perteneciente a una dinastía de magos con ustedes el gran mago arizandi mago arizandi alias arturo sandoval nació en mérida yucatán empezó su vida mágica a los 17 años de la mano de su padre el mago crotani para después trabajar en televisión en el programa de cepillín es uno de los magos más reconocidos en la pantalla chica por su participación en programas como super vacaciones y mi barrio actualmente hace espectáculos de magia para niños adultos despedidas de soltera y empresas en el año 2002 fue víctima de un secuestro y hoy viene a platicarnos parte de esta experiencia él es el mago arizandi regresamos contigo don chu arizandi bienvenido don chu mucho gusto estar aquí en punto de vista cómo has estado bien afortunadamente muy bien con mucho trabajo y dándole guerra sigues dándole la magia dándole la magia ya cuánto tiempo tú llevas dedicándote a la magia cerca de 40 años yo empecé a los 16 años en la televisión empecé como los 18 años llevas tú años en la televisión también afortunadamente si de que empecé no dejado de televisión pues en un programa o en otro pero siempre hemos tenido vigencia por fortuna tú perteneces una familia de magos tu papá es crotani tu hermano rolando rolando mi hermano rolando tienes una prima otra hermana magos llena de magia la casa en la familia hay mucha magia de donde provino toda esta magia obviamente empieza con mi papá mi papá fue un aficionado a la magia toda su vida le hizo 20 mil cosas así como fue vendedor de leche vendedor de sándwiches boxeador acróbata o vocación porque él hacía mucha acrobacia en moto que es en las películas de pedro infante lo hacía mi papá de joven siempre tuvo el gusto por la magia entonces esos 20 mil negocios en mérida y en uno de esos pues este entuena le va muy mal el negocio queda en la calle económicamente lo tenemos a méxico mi papá no localiza trabajo de nada decide dedicarse a lo que siempre le gustó que es la magia y empieza vendiendo en la calle aprende un mago que el mago mister deli en mi mamá siempre su apoyo preparaba los jueguitos que vendía en la calle y mis hermanos llegaron a vender chicas en los camiones y pues al año ya estaba él económicamente mucho mejor ya estaba empezando a hacer televisión sin mis respetos y porque si llegara a la capital sin conocer a nadie en un año levantarse de esa forma así siempre es algo que dan mirado y que más sirvió siempre de ejemplo decir que de que se puede se puede dentro de toda esta situación decidiste también tomar la carrera de la magia yo no pensaba ser mago yo fui un chavo muy tímido que a mí me da pena todo y pues no pensaba dedicarme a esto a mí me gustaban las matemáticas pero un día por salir secundaria me dicen que si daba una función de magia para un concurso que se hizo en la colonia de santa maría la ribera a mí se me hizo muy fácil decir que sí yo llego con mi papá con mi mamá con rolando que era mago yo era el asistente de rolando les digo que se me montan una rutina se prepara una rutina para media hora 40 minutos llega ese día con los nervios me fui 5 minutos se me cayó la mesa empapado en sudor pero de ahí es donde vino el cambio y donde y la magia de este otro punto de vista ya estando en un escenario y estar en un escenario para mí me cambió la vida el poder hacer cosas que no hacía bajo del escenario poder hacer arriba es lo que a mí me encantó empecé a hacer funciones de magia que era muy tímido yo no volteaba a la gente cuando llegaba a un lugar yo llegaba donde iba a trabajar y en ese momento ya me convertía en el mago ya se me quitaban las penas terminaba mi show cerraba la maleta y prácticamente cerraba mi forma de ser el momento del escenario es cuando yo cambió de ahí entran clases de actuación y te vas metiendo en esto más 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 ya estás ya avanzaba por salir de la prepa pues tenía que tomar la decisión dejar la magia para dedicar una carrera que lleva mucho tiempo o dedicar a la magia ya como profesión me costó mucho trabajo la decisión pero creo que fue la mejor decisión que puede haber tomado porque me cambió el carácter me hizo conocer mucha gente me dio la oportunidad de viajar este entonces si fue la mejor decisión que tuve hay tanta magia en la magia para la gente mira juan cociera rinola decía cuando iban los magos a su programa decía yo nunca voy a intentar descubrir un juego de magia a transportarme a disfrutar lo que hace un mago cuando vas al teatro no estás pensando el actor que está aquí sufriendo que sale de escena no estás pensando ah a lo mejor ya se salió a fumar un cigarrillo que está en su camerino se fue comer unas papas fritas tú te metes el lado de teatro estás viviendo todo lo que está pasando en esa historia igual en el cine tú ves que están volando un carro y todo eso no estás pensando en que lo hicieron con la cámara o con un doble estás viviendo viviendo ese momento de una película en una verdad porque no vivirlo a ver un mago exactamente lo mismo disfrutar disfrutar ese momento así como disfrutamos el cine necesitamos el teatro disfrutar la magia porque hasta los adultos se ponen lo que están en las fiestas realmente los que se emocionan luego más no pues mira ahorita yo estoy viendo una etapa donde trabajo mucho para los hijos de los que me vieron pequeños y entonces obviamente yo muchas veces de una presentación y si son malos adultos conmigo que los niños porque todo el mundo es que hago yo te recuerdo acá entonces es más más emotivo que para los niños sepan niños a lo mejor si me han visto en algún programa o pero no ahorita para adultos como que tiene un poquito más importancia porque tengo un recuerdo de su infancia eso es como se hacen ahora últimamente las fiestas infantiles ya son las pedas de los niños se sabe que tú fuiste víctima de un secuestro hace un hace tiempo es algo que ya lograste manejar y que hablas de ello hace cuánto fue eso me me secuestraron el primero de agosto del 2002 y me liberaron el 12 de septiembre 43 días de esa época a hoy día ha habido mejoras cambios para bien en la seguridad en el manejo de estas cosas pero falta mucho en el momento en que yo fui secuestrado que estaba la afi institución muy buena para lucha contra el secuestro si se está haciendo nunca va a ser suficiente aquí lo que tenemos que corregir mucho son las leyes no para que no para la coma que les faltó salgan libres para que ese juego de leyes ese juego legislativo no sea a favor de ellos entonces yo creo que falta mucho por legislar que es la única forma realmente de acabar esa y otra la prevención la prevención del delito una persona yo siempre he pensado que le das educación y una forma digna de comer todo lo demás viene solo y los valores valores familiares también es importantísimo la estructura familiar qué es lo que tú hoy día después de todo esto es lo que está logrando o haciendo para que esto suceda pues mira yo lo que en su momento he hecho yo no había nunca en la vida había conocido una persona secuestrada hasta que a mí me pasó mi primer secuestrado una forma de ayudar fue escuchar y platicar con personas que después les tocó mi caso cuando se hizo ese público llegado conmigo mucha gente oiga es que tenemos un familiar secuestrado queremos platicar con usted siempre les aclaré que todos los secuestros son diferentes lo que yo viví no tienen por qué vivirlo los demás la última tiene su propia historia pero si ayuda y les da una esperanza cuando platicas con esas personas es mi forma de ayudar no hablar con esas personas y apoyar no es la forma que ha tocado a mí meterme en cosas políticas no lo he hecho que me si me llaman para apoyar alguna cosa sobre el supuesto si lo he hecho ido a dar pláticas también cuando en aguascarientes alguna ocasión cuando empezó todo esto hicieron una conferencia con mi esposa y yo hablar ella fue a hablar de la parte que se queda hay dos historias el que se va y los que se quedan quienes sufren más y aquí se van los que se quedan muchas veces más los que se quedan porque tú sabes cómo estás sabes que no te está pasando en este momento nada o si te está pasando pero la familia está con esa incertidumbre todo el tiempo las 24 horas del día cómo está la persona cómo está mi familia también toda esa gente a veces sufre más más que el mismo secuestrado nuestras experiencias cada quien lo va a tomar diferente hay gente que le pega muy duro mi trabajo me ayudó mucho a salir adelante la gente que sigue con el temor con el miedo es yo lo llamo a seguir secuestrado obviamente la posibilidad y la probabilidad de que te pase siempre va a existir pero no puedes vivir con esa angustia todo el tiempo porque ya no es vida es muy fácil decirlo no es tan fácil hacer pero hay que hacerlo por el bienestar de uno y siempre he pensado y doy este ejemplo que a lo mejor es un poco tonto pero creo que es válido si tú te caes el día de mañana porque te tropiezas no vas a estar toda tu vida pensando que checando bien que no te vayas a tropiezar porque te puedes caer el día de mañana tomas como un accidente como algo que te pasó en la vida y sigues tu vida normal también este tipo de experiencias hay que tomarlas y nos pasó sigamos la vida lo más normal posible que podamos sino no es vida y aquí vas a dañar más no sólo a ti a los que están a tu alrededor porque eso lo transmites algo primero mi caso mi esposa se volvió más checa todo más no mira esa empresa sospechosa mira esto mira lo otro que está más al pendiente más a la defensiva de que vaya a pasar algo de una secuela de este tipo de casos hablamos de la prevención no a veces hablamos de más y es curioso porque hablamos a veces de lo que no tenemos nos gusta mucho por la vanidad por la presunción llenarnos de lajas es ser ostentosos estamos en una época que no no debemos hacer eso es entender que a veces esas cosas más de beneficiarte perjudica porque por otro lado es la envidia que va a platicar a alguien y va a llegar a manos a oídos y si te pueden hacer daño para que buscan a ver amiguitos ahí no tiene magia inteligencia y seguridad ante todo gracias muchas gracias muchas gracias por venir es un placer de una cabina cada cabina en todo nuestro equipo de producción cámaras sonido luces gracias a todos los jóvenes mucha suerte que vengan muchos éxitos saludos a tu papá amiguitos esto fue punto de vista con don chu nos vemos la próxima